¡Soltame! ¿Querés la armónica? Sí, quiero la armónica. Agárrala. ¿Qué pasa? Pregunté qué pasa. Tu novia. Me está molestando. No soy la novia. Jota, ¿qué haces por acá? Extrañar al barrio. Hola, David. Hola, Jota. A vos ya te dije que no te metas acá. Te meto a todos los que quieras. Te llaman por allá. ¿Vos, princesa, seguís acá? Sí, sí, guapa. ¿La querés? Sí. Agárrala. Pará, Paco. Ahí tienes. Nacemos mañana, princesa. Dale. Guárdala. 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 Vamos, David. Se hace tarde. Se hace tarde. andás no. Cuárdala. Estánations.